Nos vamos a comunicar con Rolando Kemp, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Licenciado Kemp, para mí un gusto que esté en la revista Bolivia. ¿Cuál es el análisis que tiene la Cámara Nacional de Comercio en este momento que vive el país acerca de cómo está justamente el comercio en todo el territorio boliviano? Bueno, gracias por la entrevista, un placer y un placer saludarte. Como siempre para nosotros es muy agradable estar con la prensa. Y bueno, indicamos que como empresarios decimos que lo más importante es la salud y la vida de los bolivianos. Tenemos que cuidarlas, pero también tenemos que cuidar la economía del país. Al tener una pandemia tan dinámica, tan complicada, similar al ébola, similar al SIDA y otros, donde realmente se ha expandido en todo el mundo, ha causado una gran recesión. Y al causar esa recesión, en Bolivia tenemos esa recesión. Y de ahí la importancia de ver la economía, de poder volver a trabajar. Esas son las medidas que los empresarios estamos instrumentando. Se ha permitido trabajar al sector minero, al sector construcción, agroindustria, banca y notarios, entre otros. Y así como también el tema de la culinaria con el delivery. Es importante volver al trabajo de forma inteligente, de forma adecuada. Volver al trabajo en forma segura, con todos los temas de bioseguridad correspondiente. Sin embargo, estamos en una recesión económica muy fuerte. Y al estar en una recesión económica muy fuerte, las medidas que se han tomado por parte del gobierno son importantes, pero son paliativas. El gobierno ha tomado medidas para instrumentar una liquidez en la sociedad. Y también ha coadyuvado con el sector empresarial, reprogramando deudas, dando una pausa tributaria y viendo el tema de financiamiento de dos planillas. Todo esto se ha estudiado y se ha visto, es aproximadamente 2.8% del PIB. Pero la inyección de liquidez que necesitamos es más fuerte. Si vemos Perú, Chile y otros países, han inyectado en su economía hasta un 10%, 15% del PIB de cada país. Esperamos que el gobierno también vea este tema y analice. Hemos estado hablando con el gobierno, hemos tenido reuniones con los ministros de Óscar Urtiz, con José Luis Parada, con el ministro de Trabajo y con el ministro de Obras Públicas, para ver el tema correspondiente de cómo se va a ir instrumentando el tema de la reactivación económica. Y creemos que el tema de la reactivación económica es muy importante. Vemos que las empresas en Bolivia, tenemos en funda empresa aproximadamente 327.000 empresas registradas, de las cuales 100.000 empresas están trabajando. De esas 100.000 empresas trabajando, gran parte son empresas pequeñas, medianas y de sociedad anónima es el 1%. O sea, creemos que el sector más afectado siempre va a ser el sector de la pequeña y mediana empresa. O de lo contrario, la mediana empresa se va a volver pequeña y la pequeña se va a vender manipe o de forma adecuada. Todos tenemos que reinventarnos. Tenemos que encontrar una economía nueva. Y en el ámbito de esa economía nueva, creemos que la economía 4.0 del talento, la digitalización, tenemos que encontrar alternativas. Estas alternativas son el tema de software, el desarrollo de películas, el desarrollo. Si vemos empresas que en el mundo como Alibaba, Amazon, realmente ven que se puede abrir sectores en el tema del talento humano. O sea, eso es lo que vemos a priori. ¿Qué medidas se deben tomar en forma inmediata? Es algo que hemos estado hablando con los ministros y hemos planteado como Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Federación de la Paz, Cámara de Construcción. Hemos visto que el tema de la postergación del impuesto a las utilidades es algo que puede coayudar. O esperamos que este tema lo analicen próximamente el gobierno y podamos ver un alivio tributario adicional. Uno de los indicadores de la OIT, que es parte de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, decía que al menos 195 millones de desempleados va a provocar el coronavirus. Y en Bolivia seguramente el impacto va a ser similar. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes? Bueno, es una pregunta difícil, es una pregunta muy inteligente. Y bueno, vemos que en el sector en Bolivia vamos a perder por lo menos unos 100.000 empleos. Ahora, ¿cómo reinventarnos? Bueno, ¿cómo reinventarnos? Hay algunos temas que hemos planteado y que hemos visto. Uno de ellos es el compra boliviana. Pensamos que el consumir boliviano es muy importante. Eso coadyuva a la producción nacional, a la industria, al comercio nacional, de que pueda reinventarse y podamos encontrar un camino de salida. Otro aspecto muy importante es el contrabando. Que busquemos que no haya el contrabando correspondiente y que las empresas legalmente constituidas en el país puedan encontrar salidas. Otro tema que hemos planteado y que vemos muy importante es el tema de impuestos. Hemos visto impuestos de bajar el IVA al 10%, eliminar el ITF, eliminar el ITS. Entonces, son temas importantes en ese sentido. Ahora, ¿qué más hemos planteado? Hemos planteado crear un clima adecuado de negocios en el país. Esto implica que hay que modificar tal vez el Código Minero, modificar algunas atracciones de seguridad jurídica en el país. Pero eso también el gobierno lo puede hacer a través de un decreto. Gobiernos anteriores los han hecho por decreto y ya han traído inversión en varios sectores. ¿Qué sectores se pueden instrumentar? Se puede instrumentar ya de una vez o todas el tema del litio, el tema del mutún. Tenemos el mutún que es un desarrollo energético de minería importante y tenemos gas. Entonces, podemos producir pellets, que es el gas con el hierro, que son unas pelotitas que luego las exportamos y a través de hornos eléctricos se pueden fundir. Esta es una tecnología adecuada de punta que podemos desarrollar. Y el tema extractivo, vemos que hay que salir del tema extractivo. Pero, sin embargo, emplea mucho sector y Bolivia tiene un gran potencial en minería. En minería del oro, en minería del litio, como hablábamos, en el zinc y especialmente la plata. O sea que son alternativas que tenemos que buscar para ver. ¿Qué otro tema sería muy importante? Crear un fondo de garantía laboral, crear un fondo de garantía para préstamos, fondos para financiamiento de capital de trabajo, para pago de planillas, compra de materia prima, inversión adecuada, y también adecuación de toda la regulación laboral para que no se llegue a la quiebra correspondiente. ¿Cómo hacer eso que usted lo describe, licenciado Kemps? ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo provocar que generemos desarrollo después de este momento de crisis? El tema de la economía del 4.0 es la economía del talento, es la economía del servicio, la exportación del servicio. Vemos países como Estados Unidos, Europa, una gran parte de su exportación es a través de servicios. ¿Qué exportan? Exportan servicios de software, exportan servicios de películas, exportan servicios de call center, exportan tecnología para el manejo de empresas como Amazon, como Alibaba, como sectores correspondientes a esa área. Ahora, ¿cómo podemos reinventarnos? Lo que me preguntas es, yo creo que tenemos que reinventarnos también en la economía verde, la economía verde de la alimentación. ¿Por qué? Porque Bolivia puede producir nuestra propia alimentación, y tenemos campos amplios, tanto en el oriente como en el occidente. El altiplano es una tierra fértil y el camino hacia el norte de La Paz es para mí muy importante, y entonces tenemos que crear la economía verde. La economía verde es la economía de la alimentación, del desarrollo, donde va a haber necesidades en ese sector. Podemos convertirnos en un país exportador de alimentos, en un país que exporta paltas, que exporta chirimoyas, que exporta frutas, que exporta granos en todo sentido. O sea que esa es la alternativa que tenemos que encontrar y que tenemos que reinventarnos en una economía nueva, diferente, para el bienestar del país y de los ciudadanos bolivianos. Don Zorando, me da pie a la siguiente pregunta. Los transgénicos, ¿hasta qué punto es peligroso? Mucha gente dice que es el debate entre comer sano o lucrar. ¿Cuál sería la media? Bueno, indudablemente la Constitución plantea que no debemos tener desarrollo de transgénicos, pero hay alternativas de desarrollo de estudios. También hemos importado muchos alimentos transgénicos en tiempo atrás. O sea, este es un tema de análisis correspondiente, pero la economía verde tenemos que desarrollar, desarrollar nuevos sectores de alimentación, no solo necesariamente en el ámbito de transgénicos, sino podemos desarrollar café de altura, café correspondiente, donde más bien no utilicemos temas difíciles como los transgénicos y más bien utilicemos el medio ambiente y no haya, y tiene mucha demanda, tanto el cacao, el café, maíz que no sea transgénico, el trigo y otros que podemos exportar. No podemos tener una economía verde ligada solamente al transgénico. Tenemos que encontrar alternativas correspondientes y estudiar el tema transgénico, porque primero tenemos que resolver el tema de la Constitución que establece que no se debe usar. Mientras tanto, tenemos que encontrar alimentos que no sean necesarios transgénicos. Bueno, hablemos un poco de coyuntura. ¿Cómo ven el tema de la política? Las elecciones, las elecciones como tal, estos anuncios de los políticos, de elecciones, de pedidos que se adelanten, el proceso electoral, de fechas y todo eso, afectan a la economía del país. El tema político es muy difícil en Bolivia y estamos en una transición. Y en esa transición, con la pandemia, tenemos que encontrar qué es lo más importante. Creemos que lo más importante es la salud. Tenemos que pensar la salud y la economía. Y para lo cual, las elecciones, tal vez, postergarlas por un tiempo adecuado y luego ir al tema de elecciones, porque con eso más, la situación va a ser muy complicada. Bueno, por lo que me dice, las elecciones tal vez deberían ser el próximo año. Es una pregunta muy interesante, pero como empresarios no podemos meternos en política, sino que hacemos abstracción de ello y lo único que planteamos es que haya tranquilidad para trabajar. Bueno, a modo de despedida, por favor, le pido sus palabras finales. Bueno, como empresarios estamos trabajando para fortalecer las inversiones en el país, para generar un clima de inversiones, para lograr una estabilidad y fomento del empleo formal y creemos que podemos reinventarnos. Bolivia ha pasado por muchos caminos difíciles y tenemos que salir adelante. O sea que tenemos que pensar en Dios. Ahí, amigos y amigas, lo teníamos, al licenciado Rolando Kent, a quien le agradezco por contactarse con la revista Bolivia, el país que construimos.